¿Qué es la exposición de arte en una casa? Como esta película de Home Alone, hasta que eventualmente cuando empezaron a dirigir el proyecto Bikini Wax, les pareció que era ya viable hacer una novela como Home Alone, porque ya era una casa, entonces concretábamos hacer estas especies de esculturas o de paráfrases de esculturas, que a nuestro parecer tenían mucho de lenguaje contemporáneo, mucho lenguaje del arte contemporáneo, escultóricamente hablando. Y pues más que piezas separadas, al final lo que nos importaba mucho era que toda la casa fuera la pieza, que al transitar por la casa fueras encontrando pequeños detalles. Había recurrentemente una figura de bronce afuera de la casa que siempre que llegaba el pizzero la tiraban. Pues hay una parte de un macaroni en cheese y un reloj en la parte de la cocina, donde es como la última cena y donde marca las 12 de la noche, que es donde el punto culminante, donde él tiene que echar a andar toda esta maquinaria. De interesantes, que es cuando se rompen el cuarto de Bob, que es el hermano de McCorley, porque pues se libera una tarántula, tenemos una tarántula 100% viva. Dentro de la narrativa de la película existía que se le cayó un diente de oro, por un golpe que le daban, le propinaban al ladrón, entonces mandamos a hacer un diente, este, 18 kilos. Para que pudiera estar aquí, pues bueno, algunas cosas son las trampas en sí, otras cosas son interpretaciones de las mismas, ¿no? Y esto funciona como una experiencia, más que una exposición. Nos interesa mucho cómo el artista aborda las limitaciones y problemáticas que presenta esto, ¿no? De que los cuartos son cuartos, hay gente que vive aquí, que se levanta, vive, va al baño, etcétera, ¿no? Entonces esto seguía mucho, muy acorde, como dijo Gabriel, a la lógica de la película. Y empezamos a observar estas trampas y efectivamente compartir un lenguaje formal muy similar al arte contemporáneo y post-conceptual. No es el arte contemporáneo el que se apropia del arte pop o de la cultura más media, ¿no? Sino es al reverso, como esta película, que es la que se adopta del arte contemporáneo para hacer estas especies de trampas que genera el personaje de la película. ¡Gracias! Gracias.